¿Sabes todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar América Latina no se encuentra dividida porque es subdesarrollada sino que es subdesarrollada porque está dividida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ramos nos explica que no hay cuestión nacional sin estar vinculada a cuestión social y que no hay democracia y emancipación si no hay antiimperialismo. Entonces, él como otros teóricos del nacionalismo democrático, de la izquierda nacional, van a hacer un planteo, yo creo, teórico revolucionario para las ciencias políticas del mundo semicolonial. Hasta que se inició la guerra por la independencia americana, el interés británico en las colonias españolas era puramente comercial. Se las necesitaba como mercados, en modo alguno como territorios a conquistar. La guerra latinoamericana de la guerra latinoamericana de la guerra latinoamericana de independencia puso en movimiento al gabinete inglés. En cada lugar en donde los criollos tomaban el poder, se abrían las puertas al cónsul inglés y a los comerciantes de ese origen. Es a partir de los sucesivos triunfos revolucionarios que los agentes británicos obtienen franquicias exclusivas para sus manufacturas, que de esa manera empiezan a inundar el continente. Es difícil entenderlo hoy, tiempos de hegemonía única, pero en aquel entonces los yanquis se indignaban con esta nueva situación que privilegiaba de tal modo a los comerciantes ingleses por sobre sus competidores. Después de las frustradas invasiones inglesas a Río de la Plata, el gobierno inglés abandonó cualquier intención de conquista territorial e hizo girar toda su política alrededor de una irrestricta libertad comercial. El virreinato de Río de la Plata estaba dividido en ocho intendencias, según el modelo francés adoptado por los borbones españoles. Además de la de Buenos Aires, que incluía la banda oriental, se contaban las intendencias del Paraguay, La Plata, o sea Charcas, luego Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí, Córdoba y Salta. Además, había lugares, como Montevideo y Las Misiones, que eran administrados bajo la forma de gobernaciones militares por tratarse de zonas de frontera delicadas por las complicadas relaciones con los portugueses. Todo ese inmenso territorio tenía como capital a Buenos Aires. La que era la única ciudad marítima del virreinato fue también su cabeza política, militar y rentística. De todas las juntas establecidas al estallar la revolución hispano-criolla, la de Buenos Aires era una de las pocas que contaba con recursos suficientes para afrontar los gastos de la guerra en forma inmediata. Toda la historia argentina posterior se basa en el intento de imponer esa hegemonía y en la lucha de las provincias por rechazarla. Las guerras civiles se fundan en esa pretensión de la ciudad de Buenos Aires, sea con Riodavia y Mitre o con Rosas, en fundar los límites de la nueva nación de acuerdo a lo que era el territorio del antiguo virreinato y de repartir la renta aduanera con los miembros del nuevo conjunto. Cuando la revolución hispano-americana se propagaba por el continente, brotó desde el fondo de las regiones fronterizas con el Brasil un hombre singular que durante una década ejercerá una enorme influencia sobre todo el actual territorio argentino. Ese hombre era José Gervasio Artigas. Artigas es una figura de indiscutible relevancia en la política rioplatense. Él quería la independencia, constitución y federalismo. La acción militar y política de Artigas se concentró en apenas 10 años. Inicia su lucha contra los españoles y los gauchos, hacendados e indios que lo siguen lo proclaman jefe de los orientales. Cuando los portugueses invaden la banda oriental, Artigas, ya vencedor de los españoles, se vuelve contra ellos. En la época en que se va a luchar por la organización nacional y la forma de gobierno, que la influencia de Artigas llega a corrientes entre Ríos, Santa Fe y hasta Córdoba, que le dan el título de protector de los pueblos libres. ¿Libres de qué? De la influencia absorbente de Buenos Aires. Al no aceptar la hegemonía de Buenos Aires y al levantar semejante programa, Artigas no podía dejar de sufrir la agresión de los intereses porteños y extranjeros, que a esta altura eran más o menos lo mismo. Derrotado en Tacuarembó por los veteranos portugueses de las guerras napoleónicas, perfectamente armados y con una abrumadora superioridad material, Artigas se repliega hacia Entre Ríos. Allí lo espera Francisco Ramírez, uno de sus oficiales, para traicionarlo. Sobornado por el dinero de Buenos Aires, le aplicará el golpe final. La razón de esta traición es que, perdido el puerto de Montevideo con la invasión portuguesa y descalabrado el sistema federal de pueblos asociados al artiguismo, el litoral se ve obligado a pactar con el puerto de Buenos Aires. Derrotado el Gran Caudillo, se interna en la selva paraguaya, protegido por el doctor José Gaspar de Francia, el supremo dictador. Allí vivirá hasta su muerte, ocurrida 30 años después. El tratado de Tordesillas, estableció la línea jurídica del abismo que habría de separar al futuro Brasil de sus vecinos hispanoamericanos. La balkanización adquiriría, con respecto a ese país, un carácter especial, facilitado por la lengua portuguesa, mucho menos leída en América Latina que el francés, el inglés o el alemán. El hecho subraya la profundidad del aislamiento y las claras razones históricas que lo forjaron. Al comenzar el siglo XIX, el imperio portugués había quedado reducido a su gran colonia americana y a sus enclaves africanos, simples proveedores de carne humana para las plantaciones. Económicamente, de la recolección del palo Brasil, el árbol originario que dio su nombre al país, se había pasado al cultivo de la caña de azúcar, al algodón, al tabaco y finalmente al café, cuya producción llegaría a dominar la vida brasileña. A pesar de su desarrollo, la base de la economía seguirá siendo la esclavitud. La separación entre los sectores sociales era abismal. Por un lado, la pequeña sociedad brasileña, más o menos blanca, con sus reaccionarios y liberales, sus plantadores y escritores, sus marqueses y librepensadores. Por el otro, los esclavos negros, super explotados, sin voz ni prensa. Pero la sucesión de rebeliones registradas desde el siglo XVII hasta fines del XIX, demostraban que no se trataba de esclavos resignados. La república de los palmares, que levantaron los fugados de las plantaciones. La inconfidencia bahiana, con su mezcla de libertad política e igualdad económica. La balayada en la provincia de Marañón. Las revoluciones de los cabanos y de los farrapos. La sabinada en Bahía. La revolución prayera, con su bandera de nacionalización del comercio portugués minorista. La rebelión de Canudos, que lideró Antonio Conseliero, y que llevó a la literatura a Euclides de Acuña, en su novela Los Sertones. Pero en Río de Janeiro, donde se instala la despavorida corte de Lisboa, el espectáculo no es justamente desagradable. La cautivante bahía y el despilfarro de los señores portugueses, en su dorado exilio del trópico, alejan cualquier mal pensamiento. Por lo demás, hasta Río ha llegado la flota y el apoyo del gran amigo inglés. Los Braganza firman, en 1810, un tratado que otorga importantes concesiones comerciales a Londres. Ya en la época de las invasiones inglesas, la corte de Río había creído llegado el momento de apoderarse de la banda oriental. Pero un puñado de orientales emigrados volvió a su tierra y levantó al pueblo de la campaña contra el invasor. A la cabeza estaban Juan Antonio Lavalleja y sus 32 camaradas. Reunidos los pueblos orientales en el Congreso de la Florida, proclamaron su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, una declaración que volvía inevitable la guerra con el Brasil. La escena política porteña estaba dominada por el partido de Bernardino Rivadavia, ese personaje tan servil con las potencias extranjeras, tan despótico con los gauchos. En él se reconocían los tenderos y comerciantes del puerto. Su política buscaba la creación de una factoría propia, indiferente a las provincias interiores y absorto ante el espectáculo de Europa. Rivadavia, Sarmiento, el puerto, y la civilización eran la línea histórica de la izquierda argentina. Y entonces a nosotros eso nos generaba una tensión desordenada, una ambigüedad que costaba resolver, que era cómo se podía hacer en la Argentina nacional, popular, federal y de izquierda. La presión de las provincias y de la campaña bonaerense fue irresistible y el gobernador Laceras se vio empujado a declararle la guerra al Brasil. Las tropas argentinas derrotaron de manera aplastante a las fuerzas imperiales en Ituzahingó. El proceso de construcción, de integración, tiene que pasar por etapas o por escalones. Desde el lugar que estamos nosotros, la herramienta esencial de integración es el desarrollo, fortalecimiento, profundización y consecuente expansión del MERCOSUR. El MERCOSUR es la herramienta estratégica de integración y el MERCOSUR se basa, a su vez, dentro de él, en una alianza estratégica entre Brasil y Argentina, entre Argentina y Brasil, que en esa alianza, que es producto de los últimos 20 años de democracia, esa alianza que termina con una rivalidad y una competencia entre Brasil y Argentina, entre Argentina y Brasil, que venía de la época del imperio portugués. Manuel José García fue el hombre enviado por Rivadavia a Río de Janeiro para discutir los detalles de la paz y la devolución de la banda oriental. Rivadavia manifestaba así su voluntad de desprenderse de la banda oriental para concentrarse en la explotación de su propio puerto. La coincidencia con el interés británico era plena. No querían que un solo país como Brasil controlara todos los puertos del Atlántico Sur porque ellos pensaban que Buenos Aires era no el último puerto del Atlántico Sur, sino un puerto ribereño metido hacia el Paraná, no Atlántico puro. El emperador Pedro I se negó a firmar cualquier acuerdo que oficializara la pérdida de la banda oriental o provincia ciplatina, como la habían bautizado los brasileños. Y, contra todo lo previsible, el representante de los intereses angloporteños cedió ante los representantes del emperador. Terminó firmando un tratado que, revelándose contra las instrucciones de su gobierno, aceptaba que la banda oriental continuara en manos del imperio. ¿Por qué hizo García semejante cosa que le permitía al Brasil mantener lo que había perdido militarmente en Ituzaingó? Según explicó el propio García, había que entregarle al Brasil el suelo natal de Artigas para dedicarse a meter en caja a las provincias rebeldes. El país entero se levantó contra ese tratado y contra el bandido de García. Ante la ola de repudio generalizado, Rivadavia desvió el objetivo de la indignación popular hacia su representante, buscando salvarse él y a su gobierno. El mandatario publicó desde la imprenta oficial unos carteles supuestamente anónimos que decían Buenos Aires y banda oriental, García os ha traicionado, los ingleses quieren tener una parte del botín, si no abrimos los ojos, volveremos a los tiempos de Bereford. El repentino ataque de antiimperialismo no le había alcanzado a Rivadavia para salvar su cabeza. Se vio obligado a renunciar, al mismo tiempo detestado por los argentinos y los británicos. Su reemplazante fue el coronel Manuel Dorrego, quien se convirtió en un problema para Londres. Era un patriota educado en la Escuela de las Guerras de la Independencia, junto a San Martín y Bolívar. Dorrego se puso como objetivo la reincorporación de la Banda Oriental a las provincias unidas. El gabinete británico acariciaba desde mucho tiempo atrás el proyecto de crear un Gibraltar en la Banda Oriental. No solamente era el estado tapón de la cuenca, sino que era el control del Atlántico Sur. Abrumado por la presión británica y el lobby del sector rivadaviano, Dorrego se vio obligado a firmar la paz y a consentir la creación de un estado oriental independiente. Las tropas que retornaban del Brasil al mando del porteño general Juan Lavalle dieron un golpe de estado y fusilaron al coronel Dorrego. Cielito y cielo enlutado por la muerte de Dorrego. De esta manera, el partido unitario porteño, que había sido desalojado del poder con Rivadavia, volvía en la figura del general Lavalle. Irreflexivo y fanfarrón, en sus ingenuos arranques, Lavalle era capaz de reducir a sus aspectos esenciales la verdadera naturaleza de la política unitaria de Buenos Aires, lo que, en un sentido, atemorizaba a sus verdaderos inspiradores políticos. Al día siguiente de fundar Colombia, Simón Bolívar puso en marcha su proyecto de una confederación de los nuevos estados hispanoamericanos. Él afirmaba formar una gran confederación americana en la que cada nación fuera independiente y soberana. Ese tratado de unión, confederación, ayuda, era para defenderse de los intereses hegemónicos europeos. Por eso designó a don Joaquín Mosquera como ministro plenipotenciario ante los gobiernos del sur, para que gestionara ante cada nación el envío de representantes a un congreso que se realizaría en Panamá. Ya abandonada la idea de construir un gran imperio hispano-criollo, Bolívar pretendía, cuanto menos, reunir a las partes de aquel sueño total. Mosquera llega a Perú, va a tratar con Montiagudo, ministro de San Martín, San Martín era protector del Perú, y entonces el 6 de julio de 1822 firman este tratado de paz y unión. Mosquera se dirige luego a Chile y firma con Bernardo Higgins también el tratado de paz, unión, amistad. Por el mismo se comprometían a que los nativos de cada nación serían considerados ciudadanos de ambas y podrían ejercer todos los cargos legislativos y ejecutivos con la sola excepción de la primera magistratura. Mosquera no tuvo la misma suerte en Buenos Aires, su siguiente destino. El gobierno ribadaviano lo recibió con una indiferencia glacial. En realidad, ¿qué otra cosa podía esperar un embajador de la lejana Colombia cuando los representantes de las provincias argentinas eran considerados en Buenos Aires como miembros del cuerpo diplomático extranjero? ¿Qué posibilidad podía encontrar aquí el sueño de la unidad hispanoamericana cuando la Gaceta, el órgano oficial del gobierno, aplaudía la muerte del caudillo salteño, don Martín Miguel de Güemes? Fimos los únicos que no ratificamos plenamente lo que habían hecho Chile y lo que había hecho Bernardo de Monteagudo en el Perú. Un par de años después, en 1826, cuando ya se había proclamado presidente por un golpe de Estado parlamentario, Rivadavia encontró una razón para así mandar un representante al Congreso que aún estaba por concretarse. Se había enterado que Gran Bretaña enviaría a un observador. El ministro de Relaciones Exteriores de México era por entonces don Lucas Alamán, un partidario de la unidad hispanoamericana. Con la idea de establecer una unión aduanera latinoamericana que excluyera a los Estados Unidos, Alamán firmó en octubre del 23 un tratado de amistad, Liga y confederación perpetua con Colombia y resolvió favorablemente su asistencia al Congreso de Panamá. Al mes siguiente, en noviembre de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica, reunida en Guatemala, sostenía la invitación de Bolívar e invitaba a los pueblos hispanoamericanos a formar una confederación federal. Mientras tanto, en Chile, O'Higgins había perdido el poder, abandonado por la aristocracia terrateniente. Su reemplazante, el general Freire, había adherido al proyecto bolivariano y designado dos delegados, quienes finalmente no viajaron. En cuanto al Imperio del Brasil, aceptó la invitación, pero se abstuvo de concurrir al Congreso. Y la recién creada República de Bolivia designó dos delegados que nunca viajaron. En cuanto al Paraguay, gobernada con puño de hierro por el doctor José Gaspar de Francia, permaneció silencioso como un sepulcro ante la invitación. Ahí existe un dolor enorme para Bolívar, porque no invitan a Haití. Porque Santander dice que si invitan a Haití, República Negra, no tendrán el apoyo de otras naciones. Y además eso podía producir levantamiento donde todavía estaba la esclavitud. Finalmente, el Congreso de Panamá logró reunir a los representantes de los estados que actualmente comprenden 12 repúblicas. A lo largo de tres semanas, a mediados de 1826, el Congreso sesionó entre muchas frases, pero una sola realidad, la agonía de los ideales bolivarianos. Al concluir el Congreso de Panamá, Bolívar se encuentra en el punto más alto de su prodigiosa carrera. Es presidente de la Gran Colombia, dictador del Perú y presidente de Bolivia. O sea que ejerce el poder directo en el territorio de lo que hoy son seis repúblicas. El poder militar de Bolívar parece tan inmenso como su influencia política, pero es una completa quimera. La Revolución Hispanoamericana ha tocado a su fin sin lograr consumar la independencia en la unidad nacional. Este ideal de unidad chocaba contra las ambiciones de las patrias chicas que tenían los caudillos de la época, que habían aceptado a Bolívar para lograr la independencia de su suelo, pero que ambicionaban el poder. Paez, el caudillo llanero, tejía sus intrigas en Caracas y el vicepresidente Santander lo hacía en Bogotá. En el Perú, los mediocres jefes militares que habían crecido a la sombra del libertador conspiraban ahora contra él para romper los lazos que unían al país con Colombia y Bolivia. Las tropas colombianas que se hallaban en Lima, adictas a Santander, se sublevan y niegan obediencia a la constitución bolivariana. Un antiguo subordinado de Bolívar, el general Lamar, es designado presidente del Perú para disolver la constitución. Liberada del yugo español, la aristocracia limeña, la más parásita y cobarde de América, quiere ahora liberarse de su libertador. Al recibirse la noticia en Bogotá, una manifestación popular de la que participa el mismísimo Santander, festeja el atentado contra la autoridad de Bolívar. Ante semejante estado de situación, el libertador decide asumir el poder en Colombia. Simultáneamente, la oligarquía alto peruana hackeaba al general Sucre en Bolivia. También el vencedor de Ayacucho resultaba ya innecesario y molesto a los mineros y esclavistas de Bolivia. Que es contra lo que Bolívar luchó en vida una suerte de mirar los pequeños objetivos y descuidar las ideas grandes. Esto se lo reprochó Bolívar hasta el fin de los días al resto de los latinoamericanos. La Gran Colombia volaba en pedazos. Los encomenderos bolivianos se declaraban independientes. Lo mismo hacía Perú. El general Flores, ferviente bolivariano, independizaba los departamentos del sur de la Gran Colombia y fundaba la República del Ecuador. El llanero Paez, ahora enriquecido, rompía el vínculo de Venezuela con Colombia, rehusaba toda subordinación al libertador e incluso toda tentativa de paz. Se va a ir despedazando la República de Colombia. Bolívar, muy enfermo, el primero de enero de 1830 renuncia al cargo de presidente, de libertador presidente de la República de Colombia. Y dice, voy a ir a Jamaica, me voy a reponer y de allí entonces marcharé a Europa. Bolívar se sentía a morir, pero debía asistir también a la agonía de la Gran Colombia, todo al mismo tiempo. Estaba enfermo de tisis. A los 47 años parecía un sexagenario. Pero todavía faltaban algunos golpes al corazón de Bolívar. Aquel joven general Córdoba, que al mando de sus lanceros y a paso de vencedores, había decidido la trascendental batalla de Ayacucho, se levantaba ahora contra su antiguo jefe. Sucre quería volver a Quito, dejar las armas para dedicarse a labrar el campo. Pero siempre respondía un llamado de Bolívar. Y cuando Sucre marcha hacia el sur, en Berruecos, lo espera una partida, lo mata y deja su cuerpo ahí tirado. La muerte de Sucre fue para Bolívar una apuñalada en el corazón. Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en esa ciudad, en cama ajena, sin un centavo y con la Gran Colombia dividida en cinco estados. San Martín envejecía en Francia. Artigas hacía lo propio en el Paraguay. Sucre y Monteagudo habían sido asesinados. La Revolución Hispanoamericana agonizaba junto a sus grandes hombres. Ahí Abelardo Ramos pone el foco. La independencia sirvió para sacarse el yugo español. Pero no para construir el futuro. No para construir el futuro. Durante la década posterior a la muerte de Bolívar, se desarrollará la creación y disolución de la Confederación Perú-Boliviana y la caída de la República Federal de Centroamérica. Andrés Santacruz y Francisco de Morazán serán las figuras centrales de ambos dramas. Con la caída de la Gran Colombia, el Perú independiente será desgarrado por furiosas guerras civiles. La disolución del programa unificador de Bolívar parece no poder detenerse ni siquiera dentro de las mezquinas fronteras de los nuevos estados. Agustín Gamarla, un astuto bandido, se encarama a la presidencia. Luego es desplazado por el general Luis Orbegoso, quien a su vez es hackeado por otro aventurero inescrupuloso, el general Felipe Santiago Salaberry. Los tres son generales y los tres se proclaman presidentes del Perú en 1835. Al mismo tiempo, como presidente de la República de Bolivia, se encuentra un antiguo oficial del rey al que San Martín convirtió en militar americano, el mestizo Andrés Santacruz. Llamado por el Congreso peruano, Santacruz cruza con sus tropas la frontera, expulsa a Gamarra, vence y fusila a Salaberry y constituye la confederación Perú-Boliviana. La noticia de la confederación trastorna el sistema político americano, empezando por Chile y Argentina. Cuando los partidos forjados en la lucha por la independencia chilena, los seguidores de Carrera y los de O'Higgins fueron desplazados, se apoderó del poder una sólida clase social. Alianza de comerciantes y terratenientes conservadores se desplegaban en diversos partidos, pero se hallaban sólidamente unidos en la continuidad de un orden estable. Era lógico que semejante alianza social encontrara a su gran representante político en un comerciante de Valparaíso, el puerto extranjero por excelencia de Chile. Ese hombre se llamó Diego Portales. La adaptación trasandina del pequeño burócrata práctico que aparece en todos los estados balcanizados y aborrece las quimeras, el que organiza la administración pública, pone en orden las finanzas, somete al ejército al poder civil oligárquico, gobierna con mano de hierro y sueña con una república chiquita y centralizada. Como no podía ser de otro modo, le declaró la guerra a la confederación peruano-boliviana. Las tropas chilenas invaden el Perú, acompañadas por el general Agustín Gamarra y otros generales peruanos opuestos a la confederación. Las maniobras políticas y militares de Santa Cruz resultan inútiles ante la magnitud de las fuerzas chilenas y peruanas que se unen en su contra. Santa Cruz es deshecho en la batalla de Yungay. Emigra al Ecuador, donde vivirá en la miseria. Un caso especial de perdurabilidad política y teórica del ideal de la unidad lo constituye Centroamérica. En el territorio que actualmente ocupan las repúblicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, la contigüidad territorial, la unidad lingüística, la tradición histórica, la comunidad religiosa y la particular conformación geográfica habían integrado en un sistema propio a los pueblos que lo habitaban bajo el nombre de Capitanía General de Guatemala. Cuando se produce la invasión napoleónica de España, el proceso que se vive allí en Centroamérica es marcadamente diferente al que se produce en el resto de América. Se forman juntas, sí, pero no hay guerra contra el absolutismo. Los propios funcionarios españoles en Centroamérica se allanan a la nueva situación. En las Cortes de Cádiz participan diputados centroamericanos y sus resoluciones ejercen un influjo mucho mayor que en otras regiones americanas. Después, la reacción absolutista no se ensaña con Centroamérica, que recién emprende el camino de la independencia en 1821. La figura intelectual más notable de la independencia centroamericana fue José Cecilio del Valle, quien condenaba con gran severidad el régimen de encomiendas que esclavizaba al indio y la inclinación real hacia el oro y la plata. Las masas de mestizos e indios participaron decisivamente en todas las luchas por la construcción de la República Federal de Centroamérica. Creían que la revolución también se hacía para ellos. Fue un trágico error. El régimen semi-servil de la prestación personal, anulado en el papel por la revolución, se restablecería oficialmente en 1839 bajo el nombre de Protecturía de Indios. La abolición del tributo, el repartimiento y la mita son reivindicaciones indígenas no satisfechas por la aristocracia criolla. Ello desencadenará en el seno del proceso de independencia insurrecciones específicas condenadas a la derrota. El Congreso de 1823 declaró la independencia política de España y también del efímero Imperio Mexicano dando origen a las Provincias Unidas de Centroamérica. Ese mismo Congreso llamó a celebrar una asamblea para constituir una confederación que representase a la gran familia americana. El inspirador de la idea fue del Valle. Al general Francisco de Morazán le correspondió la tarea de poner en marcha la República Federal de Centroamérica. Morazán gobernó la región durante ocho años y mantuvo su influencia por casi dos décadas. Fue la figura política y militar más notable del periodo. Pero todo su poder fue incapaz de reunir en un solo Estado a los sectores de una economía centrífuga. La disolución de la República Federal de Centroamérica quedó formalizada en 1838 cuando el Congreso declaró que los Estados eran libres para constituirse del modo que tengan por conveniente. Cuatro años después en 1842 el general Morazán era fusilado por orden del general Rafael Carrera el campeón del separatismo centroamericano. Gobernó Guatemala durante 30 años estimulando en los otros cuatro estados la división permanente a cargo de otros pillos de su misma laya con la bendición de la jerarquía eclesiástica y los terratenientes. Yo creo también la gran preocupación de Ramos y otro gran descubrimiento de Ramos es lo que podemos llamar el marxismo de Indias o el marxismo para latinoamericanos cómo rescatar desde el método de análisis marxista a la realidad latinoamericana y eso lo lleva incluso a profundizar en pensadores argentinos que sin ser marxistas pensaron en América Latina. Las campañas militares que se intentaron para derrocar al general Carrera e imponer la unidad del Istmo fracasaron básicamente porque el mayor poder exportador de Centroamérica residía en Guatemala cuyos terratenientes apoyaban al campeón del separatismo. Carrera también era apoyado por la corona británica que por esos tiempos se benefició de la generosidad guatemalteca recibiendo el territorio de Belice. Estados Unidos había permitido que se formalizara esta entrega a la competencia a cambio de que los ingleses renunciaran a sus presuntos derechos sobre el futuro canal de Panamá. Entre unos y otros despedazaban América Central. El sátrapa general Carrera murió plácidamente en su cama. Lo sucedió en el gobierno de Guatemala el general justo Rufino Barrios un liberal nacionalista ferviente partidario de la unidad centroamericana. En febrero de 1885 Barrios declaró la creación de una sola república de Centroamérica y asumió al frente de la misma como supremo jefe militar. Los otros gobiernos centroamericanos se opusieron a la unidad a la fuerza. Estados Unidos lo consideró una inamistosa y hostil intervención en sus derechos y el dictador mexicano Porfirio Díaz movilizó a su ejército hacia la frontera guatemalteca. Barrios fue derrotado y dejó su vida en el campo de batalla. La lucha armada por la unificación nacional de América Latina había concluido con la caída de Artigas San Martín Bolívar Santa Cruz Morazán y Barrios había durado medio siglo en lo que restaba del siglo XIX los últimos ecos de esa lucha se manifestarían en el terreno de la política y la diplomacia y así como a la unidad bolivariana sucediera la posterior fragmentación ahora seguiría la mutilación territorial caso de México y hasta la cínica creación de nuevas soberanías caso de Panamá. Alarmado por los continuos avances y provocaciones de los colonos norteamericanos radicados en Texas el ministro de Relaciones Exteriores de México don Lucas Salamán le pidió al Congreso Mexicano que prohibiera la inmigración extranjera de ese origen pero ya era tarde el proceso de saqueo territorial de México estaba por comenzar en 1835 apenas tres años después de aquel pedido los mexicanos perdían cuatro gigantescos estados Texas Nuevo México Arizona y California entre 1835 y 1846 México perdió alrededor de un millón 400 mil kilómetros cuadrados casi la mitad de su territorio lo primero que hicieron los demócratas y colonizadores norteamericanos con sus flamantes estados fue restablecer la esclavitud en el marco de los ecos políticos de la lucha por la unidad latinoamericana en 1856 Chile Perú y Ecuador firman un llamado tratado continental bastante hostil a la política exterior norteamericana desde el río de la plata se generaron dos posiciones abiertamente contradictorias la primera fue expresada por el gobierno de la confederación argentina con capital en Paraná más concretamente por el vicepresidente en ejercicio el general Juan Esteban Padernera y por el secretario de la presidencia el genial poeta José Hernández este gobierno representaba a todas las provincias argentinas con excepción de la provincia de Buenos Aires que desde la caída de Rosas se había declarado independiente para seguir usufructuando la campaña la ciudad y el puerto en su exclusivo beneficio el general Padernera respondió a la propuesta de tratado afirmando que la República Argentina sería una vez más el primer soldado que se presente para sostener el honor y la dignidad de la causa americana una semana más tarde ese gobierno se disolvía y mediante un simulacro electoral la provincia de Buenos Aires haría presidente a Bartolomé Mitre 11 meses más tarde el ministro plenipotenciario del Perú le preguntaba al gobierno de Mitre sobre el tratado la respuesta le llegaría por medio del ministro Rufino de Lizalde la América independiente es una entidad política que no existe ni es posible constituir le decía sin más un nuevo congreso americano se llevó a cabo en Lima a comienzos de 1864 un poco desconectado de la realidad Domingo Faustino Sarmiento amigo de Mitre viaja al congreso invocando una imprecisa representación argentina un evento que para su amigo se organizaba por odio a la democracia norteamericana el presidente Mitre lo desautoriza usted parece haber olvidado la historia del pretendido congreso Bolívar lo inventó para dominar a la América y el móvil egoísta que lo aconsejó mató la idea por 40 años y ya se sabe Mitre era tan incapaz de matar ideas como de crearlas aunque se consolaría matando hombres mujeres y niños en el Paraguay en el tramo final del siglo XIX se consolida el proceso de balkanización de la nación latinoamericana el mercado mundial en la época de mayor prosperidad de toda la historia del capitalismo europeo permite a los nuevos estados gozar de cierta estabilidad se forman clases asociadas al comercio de exportación y beneficiadas por el sistema se confeccionan escudos símbolos monedas mapas uniformes estampillas y textos de historia nacionales tan contrahechos como las mutiladas geografías el programa que Simón Bolívar había comenzado en Panamá en 1826 va a concluir definitivamente en 1903 también en Panamá convertida de cuna en sepulcro de la bandera bolivariana para construir el canal interoceánico contra la voluntad del senado colombiano el imperialismo norteamericano le arrebató a ese país su provincia norteña y le anunció al mundo el nacimiento de una nueva soberanía del congreso de Panamá al canal de Panamá yo creo que ese fue uno de los mayores dramas de de Bolívar saber en vida cuando ya no le quedaba mucho tiempo que lo lo que él imaginaba no iba a ser por lo menos no iba a ser en lo inmediato la disolución de la gran Colombia confirma esto lo que Bolívar estaba reconociendo aún entre agravios era que el sueño iba a quedar inconcluso América Latina ya estaba en condiciones de realizar un balance de los primeros 100 años de su era independiente todas las fuerzas que Bolívar había logrado reunir a su alrededor para consumar la independencia se disolvieron cuando pretendió construir la unidad de los estados recién emancipados las mismas oligarquías regionales que habían sostenido con hombres y recursos a los ejércitos libertadores se volvieron en contra de ese sueño de unidad cuando observaron que el comercio libre ya estaba garantizado de esa disgregación nacen las pequeñas patrias pavoneándose con ejércitos sin armas aduanas de bajas tarifas territorios desolados monedas siempre devaluadas y muy prolijas y coloreadas fronteras de ese fenómeno digamos del imperialismo de la segunda mitad del siglo XIX y del triunfo del capitalismo dependiente y de las oligarquías monoproductoras nace la argentinidad la chilenidad nace Bolivia nace Paraguay ese hecho va a estar sustentado por un aparato por un aparato pedagógico y cultural el general Roca en la Argentina Ruy Barbosa en el Brasil Rafael Núñez en Colombia Santa María en Chile Porfirio Díaz en México Alfaro en Ecuador el coronel La Torre en Uruguay Guzmán Blanco en Venezuela son quienes instauran el reinado de la prosperidad agraria o minera y la hegemonía del positivismo Todo el continente se resumía en 20 puertos francos 20 abastecedores del mercado mundial El consumo interno estaba reducido a su mínima expresión salvo una o dos ciudades importantes por cada estado y este mercado interno era abastecido por los productos industriales de las metrópolis y lo que no era menos deformante también por sus productos culturales En todas las capitales latinoamericanas se construían bulevares y el ferrocarril irrumpía solemnemente la aristocracia positivista se dejaba crecer las patillas a la buena parte el falso gótico el pseudo corintio y un horrendo estilo pompeyano alimentaban las apetencias estéticas del refinamiento continental El soplo épico de la tradición hispano-criolla alcanzó a vivir en la juventud de Rubén Darío El nicaragüense cantó entonces a la unidad centroamericana pero después fue absorbido por la simbología versallesca y el lirismo apolítico De los escritores de esta generación solo José Martí se transfiguró en héroe rara síntesis de poeta y soldado Pero vamos al origen del latinoamericanismo El asunto empieza con el Ariel de Rodó El tipo lo escribe en febrero del no es cien Ella tenía una preocupación por América Latina en su conjunto y entonces el tema del Ariel es la despedida de un profesor a sus alumnos y les dice que cada nueva generación tiene que inventar una nueva historia y entonces él quiere ayudarlos a pensar qué puede ser la idea nueva y en el fondo es una reflexión sobre Estados Unidos y América Latina asumir nuevamente como horizonte nada más que eso de que solo es posible la vida latinoamericana si logra formar recuperar un horizonte común Al mismo tiempo en la otra orilla del río de la plata parecía revivir la tradición latinoamericana de la mano de Manuel Ugarte un bonaerense que abandonaba la vida literaria para consumir su patrimonio en una gran campaña por la unidad continental hacia 1910 la ideología bolivariana parecía poco menos que extinguida de las armas a la diplomacia de la diplomacia a la literatura el sueño de Bolívar no había hecho más que retroceder a lo largo del siglo la balcanización no solo había quebrado los antiguos vínculos y forjado la imponente ficción de los nuevos estados sino que además Europa atraía con su poder magnético a los mejores espíritus de la nación latinoamericana y los alejaba de sus patrias chicas la respuesta que tuvimos fue una acción muy intensa y eficaz de las potencias extracoloniales para hacer que la América Latina se balcanizara como los balcanes europeos exactamente se astillara bueno el caso más evidente y más cercano que tenemos es Uruguay que es un país que es hijo de los gabinetes de Canning como colchón entre Argentina y Brasil todo parecía perdido es en ese momento cuando Porfirio Díaz cae como un fruto podrido y los peones de Emiliano Zapata montan en sus caballos es el comienzo de la revolución mexicana la América Bolivariana vuelve a las armas de la revolución mexicana y Brasil de la revolución mexicana y Brasil y Brasil trabajando que y el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.